Es el municipio de Mezquitic de Carmona, en San Luis Potosí. Este es el hallazgo de lo que pudieran ser unas tumbas de hasta más de dos siglos de antigüedad. Cuentan que probablemente fue un panteón antes de que fuera presa y que aquí se construyó la presa por la confluencia de los cerros, que permitía que se acumulara el agua. Estos vestigios arqueológicos, localizados a raíz del vaciamiento de la presa de Mezquitic como consecuencia de la severa sequía, podrían tener una antigüedad de más de 200 años. Según los lugareños, antiguamente en el lugar en donde ahora se encuentra la presa de Mezquitic hubo asentamientos humanos. Cuando se formó la presa se establecieron en lugares altos para poder protegerse de las corrientes. Estas tumbas no habían sido vistas en por lo menos los últimos 100 años, ya que el nivel de la presa en este periodo no había alcanzado sus niveles mínimos. Sí, la presa está seca, ahorita no llovió y ni riegan ahorita. Esta presa, como la mayoría de las que abastecen a la entidad potosina, registra niveles críticos de un 20% de su capacidad total. Pues desafortunadamente no hemos tenido lluvias, entonces siguen bajando los niveles de las presas. Entre la población de las comunidades rurales existe preocupación ante el agotamiento de las fuentes de abastecimiento, ya que a pesar de que no cumplen con las condiciones de salubridad, se han acostumbrado a consumir el agua de la presa, prácticamente como es extraída. Así directamente se sube y así no la tomamos, pues sí, sucia. San Luis Potosí es una de las cinco entidades del país con mayores afectaciones por sequía. 44 de los 58 municipios fueron declarados en emergencia por la contingencia climática. En San Luis Potosí, en Informativa, Rocío López.